Estado de Guanajuato Ya un gallo que sí se anima Por todos muy conocido Para mi compa Miguel Navarrete en su apellido El día 28 de enero Fue cuando Miguel nació Después viajó a California La gente lo conoció Empezó a ganar dinero Y hoy es un hombre de honor Miguel es hombre derecho No le gustan falsedades Con diferentes mujeres Lo miran siempre en los bailes Disfrutando su dinero Que al cabo es para gastarse Y un saludo para la familia Navarrete Puro Guanajuato compa Una A380 Su pistola preferida Miguel la trae siempre al cinto Para proteger su vida Pablo y Jaime lo acompañan Por si algo se le echa encima Vuela, vuela, palomita A Guanajuato mi estado Anda lleva mis saludos A tres hombres estimados Para Miguel, Jaime y Pablo Tres gallos muy respetados Te hechos Soledad Suscríbete Enseñales Enseñales Gracias por ver el video.